Y aquí estamos nuevamente chicos en una nueva partida aquí en Free Fire 2 de los escuagas clasificatoria y como siempre chicos tratando de llegar al máximo rango, el máximo rango que es heroico chicos llegando a esta nueva temporada al máximo nivel aquí como siempre tratando de pegar todo rojo y aquí quería pegar, alzar la mira pero ya saben al piso me han mandado por este lado aquí nuevamente nos venimos con todo ya que aprovechamos ese bug esta parada ya y lo mandamos al suelo ya que a nosotros nos han mandado mucho al suelo así que vamos a también mandamos a nuestra amiga al suelo vamos por este lado vamos a escondernos por acá digo vamos por acá esperando pues que vengan y tratan de revivir la micro están todo mejor rematamos ya tenemos esta kit y vamos nuevamente por este lado vamos a ver si no viene alguien por acá si de donde saliste tu y lo vamos a mandar bueno me manda para el piso pero que podemos hacer por este lado venimos nuevamente venimos por este lado y me empiezan acá me empiezan nuevamente a bajar vida rápidamente como todo un profesional colocando pared grúa agachado vamos nuevamente intentando alzar la mira aquí pegarle rojo pero nuevamente al suelo del suelo no puedo pasar por acá y nuevamente vamos pegando bueno puro amarillo pero de igual manera ganar es ganar y vamos a tratar aquí de alzar la mira y no nada que nada nada de nada no podemos bajarle nada vamos aquí bueno lo hemos bajado nuevamente y aquí vamos a salirle con el arma presionada y me termina mandando al lobby nuevamente vamos por este lado acá había uno y vamos a aprovechar aquí que somos dos con crea uno y lo termino rematando por este lado nuevamente estamos acá y nos terminamos llevando esta ronda al final acá estamos nuevamente en la última ronda tratando de obtener más kills vamos por acá le hemos quitado 150 bueno ya le hemos quitado vamos aquí aquí bueno aquí le terminamos pegando a esta amiga rojo vamos por este lado acá vamos a ver por dónde está mi amigo ya que le hemos bajado 150 aquí no me he pegado absolutamente nada vamos a ir tras él vamos a ir tras él vamos nuevamente por este lado y aquí solamente queda él y su amigo nuevamente vamos por este lado entramos a la casa vamos vamos no hay nada ya que aquí no hubo nada chicos suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que para que youtube les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal y no olviden que si les gusta este video no olviden de darle su buen like chicos y así terminamos ganando esta partida